This is a Cinema Geeks production Ya no llores por mi, que no merezco tus labinas Esta es la ultima carta que escribo mamá Después de tanto tiempo de no hablar Espero y me puedas recordar Ya no llores por mi, que no merezco tus labinas Esta es la ultima carta que escribo mamá Después de tanto tiempo de no hablar Espero y me puedas recordar Querida madre tus arrugas hoy se miran desde lejos Se te fue la vida al mien aconsejar a un pendejo Que no entiende que de la droga depende Al que le dices no te vayas y nunca te escucha tampoco comprende El que, su pasatiempo favorito era jugar con vidrio El que aunque esté atrapado nunca pide auxilio El que tiene cariño y amor pero no lo valora El culpable de las lagrimas que su familia llora Ya no llores por mi, que no merezco tus labinas Esta es la ultima carta que escribo mamá Después de tanto tiempo de no hablar Espero y me puedas recordar Que no llores por mi, que no merezco tus labinas Esta es la ultima carta que escribo mamá Después de tanto tiempo de no hablar Espero y me puedas recordar La tercera vez que estoy aquí con un castigo Y la tercera vez que estoy aquí tú estás conmigo Y la tercera vez que mis hijos me miran aquí Les pido perdón, madre mía Te pido perdón, esposa querida Te pido perdón, mi querido padre Su cariño no supe apreciar Perdón, madre mía Te pido perdón, esposa querida Te pido perdón, mi querido padre Su cariño no supe apreciar ¿Cómo estás papá? Esta voz que ahora escucho cuando volverás Todavía te falta mucho Las palabras de mi hijo hoy me matan El llanto de mi madre, el corazón me desbarata Me falta, me falta luz en esta oscuridad Cuatro paredes y unas rejas es mi realidad Mis hijos saben bien del cariño de un padre Lo conocieron pero gracias a su madre Madre mía Espero un día y puedas perdonarme Por todo el daño que les hice Por todo el daño que les hice Por todo el daño que les hice Muchas gracias por todo el amor que me ofrecieron Dile a mis hijos que los amo Y que un día estaremos juntos otra vez Ya no llores por mí Que no merezco tus lágrimas Esta es la última carta que escribo mamá Después de tanto tiempo de no hablar Espero y me puedas perdonar Ya no llores por mí Que no merezco tus lágrimas Esta es la última carta que escribo mamá Después de tanto tiempo de no hablar Espero y me puedas perdonar This is a Cinema Beats production ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!